...de la entrada, de lo que Cristo mismo ha dicho. Yo soy el pan antiguo, bajando al cielo, quien me come mi herida, mi carne verdadera comida, mi sangre verdadera herida. Yo soy el pan antiguo, bajando al cielo, que me come mi herida. ¡Aplausos! 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 Ven con nuestro señor de Estado, a él en la balanza, Luis San José, que hace dos mil años, lo bendito, renovado, resplandeciente, entra a ti, al estadio, y entra a nuestros corazones, y a los hogares de todos ustedes, a través del radio de Estado, y el canal 7. ¡Gloria a ti, Cristo Jesús! ¡Bendito eres por siempre! ¡Fuera de ti no hay salvación! ¡Cristo Jesús! ¡Alabanza y el poder para ti, en todo momento! ¡Aplausos! 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 ¡Porque él es el Señor! ¡Aplausos! 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 Los que puedan, se arruinan en este momento, sólo ante él, a los postulados, a los postulados, como el hijo de la gracia. El pueblo que adora, no tengan miedo, no tengan miedo, Cristo es católico en el miedo. Bendito seas Jesús en el cielo. La iglesia de Santiago es el Señor, y todos los presentes, y los que no están, pero son bautizados, todos somos iglesias. ¡Aplausos! 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 Amén. Amén.